Hola, amigos, un día más a mi canal. Yo soy Nina y estoy muy feliz de que estés viendo este video. Oigan, pues hoy les traje un video que me emociona muchísimo, que preparé muchísimo y me pidieron muchísimo y que, claro, tenía que estar en estos vlogmas. Les traje ideas de outfits para Navidad y Año Nuevo, ideas de outfits para Diciembre, ideas de outfits para estas fiestas, vaya. Entonces sí, ojalá les gusten mucho y les sirvan de inspo. Intenté ponerlos como súper variados para que haya de todo. Y en mi Insta les voy a estar dejando las referencias de las pelas, por si les gustó alguna. Y pues sí, vamos a empezar. Yo hacía falta un video de outfits, lo extrañaba. Bienvenidos a 15 outfits para tus reuniones de Diciembre, Navidad, Año Nuevo, Posadas, lo que sea. Les voy a estar narrando los outfits por vos para que puedan apreciar bien el outfit. Ok, quiero empezar este video por decirles que yo les voy a dar como la idea, el concepto de outfit, como para que tomen la inspo, pero ya es muy único como lo vayan a stylear y le agreguen como su toque. También que le pueden agregar algún abrigo, algún blazer, una chamarra, algún chaleco para estar más tapaditos, porque en estas épocas la verdad se hace frío, pero por eso yo les recomiendo vestirse por capas. Es lo mejor, si les da frío se ponen y si les da calor pues se quitan. Entonces, pues sí, ya empecemos con el primer outfit. Ok, empecemos los outfits con faldas. Que por cierto, para estos primeros 6 outfits me puse medias negras. La verdad es que se han puesto muy de moda, a mí se me hacen súper cómodas, súper calientitas. Le agregan mucho estilo a tu outfit y son muy fáciles de conseguir. Me puse encima de las medias unas calcetitas de estas como con espiralitos blancas y estos moccasines que parecen zapatos de abuelita, pero me encanta cómo se ve junto. Me la puse con esta falda de tablas, esta falda negra como es colar, no sé, me encanta cómo se ve. Y arriba me puse un suetercito, recuerden que los suetercitos para estas épocas son básicos. Entonces esta es rosita y me encanta cómo se ve todo, el rosita y el negro creo que quedan muy muy bien. Y vean, le encontré esta bufanda rosa a mi mamá y creo que se ve súper bonita. Es de cuadritos y combina perfecto. Entonces, pues sí, este es el primer outfit, ¿qué opinan? Vamos con el siguiente, que es monocromático negro y me fascina. Bueno, son las mismas medias, los mismos zapatos con calcetitas. Nada más que ahora tengo una falda sólida negra. Después me puse una camisa blanca, por eso de que es una camisa, siento que este se ve como súper formalito y lindo. Y arriba un suetercito negro. Le saco el culito, me acomodo las mangas y creo que se ve divino. Y para los amantes del negro creo que está perfecto. Ok, y como todo nuestro outfit está como súper básico, sigue de colores neutros, voy a agregarle el pop de color con esta bufanda de cuadros. Vean qué bella está. Ya saben que los accesorios son muy importantes en un outfit, entonces ustedes agreguenle. Después pasamos a este outfit que son los mismos zapatos, las mismas medias. Nada más que ahora me puse una falda de cuadros, de patrón de cuadros. Este patrón está súper de moda y combina con demasiadas cosas, ahorita van a ver. Y me lo puse con una camisa blanca. Creo que se ve súper lindo, súper arregladito. Me fascina. Ahora vamos a pasar con el siguiente, que este outfit sí se me hace súper navideño, ya que tiene verde en el suéter. Entonces lo que hice fue ponerme la camisa blanca arriba, un suétercito verde, que me fascina. Me puse la misma falda como de tabla que vieron en el outfit pasado. Las medias y ahora me puse unas combat boots, unas botitas. Sirve que estás más cómoda. Creo que se ve igual súper lindo, se ve arregladito. Pero pues si no te gusta andar en tacón, creo que esta es una muy buena opción. Después pasamos a este outfit. Y claro que no podían faltar las prendas como de imitación piel. Entonces tenemos esta faldita que está súper linda de cuero. También con las medias. Creo que se ve súper lindo como el contraste. Después me puse estos botines como con plataforma que amo demasiado. Y un top blanco. Tenemos un outfit blanco y negro. Ustedes saben, esos colores jamás fallan. Y creo que se ve precioso. Pasamos al siguiente outfit que es la misma falda, las mismas medias. Me los puse también con los botines de plataforma. Tenemos una blusita de cuello. Ustedes saben que los cuelos de tortuga en esta época son indispensables. Entonces ahí lo tengo. Y creo que este es el outfit más abrigador porque arriba lleva además una puffer jacket negra. Que se ve divino. A mí me encanta. Creo que este outfit si vas a estar como en un lugar donde de verdad haga mucho frío es la mejor opción. Me fascina. Ahora pasamos a este outfit que en lo personal me fascina. De igual manera tenemos la camisa blanca. Le vamos a poner un chalequito negro. Es así como tejidito. Le acomodamos el cuellito. Me lo puse con una falda sólida pegadita. Y con unas botitas largas. Como están largas pues no le vi necesario agregar medias. Pero ya saben como prefieran y como vean el clima. Vamos a pasar al siguiente. Que es casi lo mismo. Las botitas largas, la falda negra, la camisa. Pero ahora nos vamos a poner un suéter oversized arriba. Este outfit me encanta, me fascina. Además que está súper calientito. Ok, pasamos a este outfit. Que igual es con las botas largas. Me la puse con una faldita de cuadros. Que ya la habían visto. Y con una camisita negra básica. Y vean nada más. Me encanta este outfit. Ok, y acabamos los outfits con faldas. Les puse uno con vestido. Entonces vamos a checarlo. Ok, bueno el vestido ya es como un outfit completo. Pero si hace mucho frío pueden tomar la opción de ponerse un cuello de tortuga por debajo. Un cuallarcito para que luzca. Y unas botas largas. Creo que se ve genial. Ahora vamos a pasar a los outfits con pantalón. Por si no te gusta usar faldas ni vestidos. De igual manera se ven súper arreglados y furmanes. Entonces ahí les vamos. Este creo que es mi favorito. Me fascina porque es como un corset. Un pantalón negro. Puede ser como de piel. O solo negro formal. Creo que de las dos maneras se ve súper bien. Con unos botines negros. Vean nada más. No, no, no. Me encanta. Como el corset es fresco. Estás destapada arriba. Yo le agregaría un blazercito. Como para no estarme congelando. Pero igual si aguantas el frío. Está perfecto. Y me fascina. Ok, vamos a pasar a este siguiente. Que también es de mis favoritos. Ok, empezamos por un pantaloncito negro. Es el mismo del outfit pasado. Pero pueden ocupar el que quieran. Me lo puse con unas combat boots. Unas botitas. Igual siento que este está súper cómodo. Creo que es de los más cómodos. Después me puse un suetercito. Vamos a ponerlo un poquito de color acá, ¿no? Entonces me puse este. Que tiene rayas verdes con blancas. Es así pegadito. Y chequense. Le agregamos un chaleco encima. Y vean nada más. Cómo se ve. Me encanta. Y pues sí. Días de 10. Pasamos al siguiente outfit. Que es este que me fascina. Es un cuello de tortuga. Negro. En este caso es más como cropped. Me lo puse con unos pantalones de cuadros. Este patrón que les digo que es tan bello. Porque combina con muchas cosas. Y con unos botines negros. Vean. Me fascina cómo queda. Ya saben que el negro combina con básicamente todo. Entonces sí. También si quieres estar como bien, bien tapada. Creo que este outfit es muy buena opción. Y vamos con el siguiente. Que también me fascina. Este siento que es de los más arregladitos. Pero con pantalón. Si te quieres ver formal con pantalón. Entonces son los mismos pantalones acá como más formalitos. Me lo puse con un top de cuello. Que es como color beige. Y me lo puse con estos taconcitos. ¿Qué tal? Me fascina. Realmente siento que se ve muy, muy padre. Lo mismo. Igual le agregaría como un blazer. Ahí ven ustedes. ¿Qué le agregan? Pasamos con el siguiente. Y bueno. Sí, vamos a pasar con este último outfit. Que son estos leather pants. Con unos taconcitos. Para hacerlo como más formalito. Un top de cuello negro. Estamos yendo por un look monocromático. Entonces le vamos a agregar el chalequito negro. Vean qué tal. Este también me fascina. Creo que también es de mis favoritos. Y recuerden. No hay nada más atractivo que tener confianza. Y sentirse bien y cómodo en tu outfit. Entonces eso es lo más importante. Y bueno. Este video ha llegado a su fin. Espero que te haya gustado. Así como a mí me encantó grabarlo. Si te gustó no te olvides darle like. Para que yo sepa que te gustó. Y seguir haciendo este tipo de contenido. Tampoco te olvides de suscribirte. Abajo donde dice suscribirse. Para que te haya suscrito. Y no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Para que estemos en contacto. Y estés enterada. Enterada de todo. Recuerden que tengo redes sociales. Tengo Instagram. Tengo TikTok. Tengo Twitter. Tengo Pinterest. Tengo Spotify. Ya saben que los amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video.